Muy buenos días, llegamos a viernes 13 de mayo y qué bueno que se puede informar hoy con su noticiero líder Acción 10 en la mañana. Les saluda Zahili Aguilar, Odili Vargas, Jimmy Romero y más adelante Jocelyn Medrano. Muy buenos días Odili. Muy buenos días Zahili, vamos a continuar con más en Acción 10 en la mañana, un día nuevo siempre dándole gracias a Dios. Buenos días Odili Vargas, vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones presentándoles noticias relacionadas a sucesos y es que un hombre de 32 años de edad fallece anoche luego de ser impactado por un carro. Este hecho sucedió en las cercanías del colegio Loyola en carretera norte, pero es Ronda Rodríguez Solís quien dio seguimiento al caso y nos presenta a continuación. El motociclista Christopher Jonathan Borges Vázquez de 32 años murió de forma trágica anoche luego de ser impactado por este carro conducido por Víctor Manuel Morales Soto de 39 años cuando circulaban en las cercanías del colegio Loyola en carretera norte. Según testigos, él ahora fallecido iba en su preferencia de oeste a este cuando de repente en un callejón salió el carro de Suranorte invadiendo el carril a la víctima. El compañero viene sobre la pista, el carro viene de allá para acá, si usted puede ver está cruzado en forma horizontal y ahí quedó la, el otro, cosa que no sé cómo le dicen donde está la placa, donde refleja la placa, el muchacho viene solo. Él venía en su preferencia de abajo hacia arriba. Sí, venía en la preferencia de él, o impactado. Al oír el impacto nosotros salimos como vecinos que somos aquí cercanos y siendo conocidos nosotros lo veníamos a auxiliar. Cuando ustedes vinieron a brindarle los primeros auxilios, el muchacho estaba con vida y ya estaba muerto. No tenía ya signos vitales, yo lo toqué aquí, más o menos yo ya, ya no, le hablé, le hablé por su nombre inconscientemente y ya no se le sentían signos vitales. Al lugar de la escena llegaron familiares del ahora fallecido, quienes se encontraban renuente a la tragedia. Trataron por varios minutos de llevarse el cuerpo, negándose a creer que estaba fallecido. ¡Usted está muerto! ¡Usted está muerto! el cadáver fue trasladado al instituto de medicina legal mientras la policía del distrito 1 y del complejo ayax delgado realizan las investigaciones correspondientes dado que supuestamente el conductor del carro viajaba en estado de ebriedad eso lo determinarán los agentes de tránsito a través de la prueba de alcoholemia el motociclista miller garcía narváez de 26 años regresaba de su trabajo cuando fue impactado por una camioneta que era conducida por el señor don alaguirre ramos de 64 años y fue señalado de invadir la preferencia del motociclista cuando circulaban en la pista de altamira él venía conduciendo para el sur iba para la casa venía del trabajo y de que el señor venía saliendo no se fijó y le pegó y él salió por los aires y eso es lo que me dio dijo él si el trabajé aquí en la unión de walmart si va para la casa si él es mi esposo miller garcía su condición estable lo que él presenta lo que es una fractura cerrada al tibia peronés tercio distalto derecho al mano de morales agentes de tránsito se encargarían de investigar grado de responsabilidad de los implicados con imágenes de josé ángel díaz en acción 10 ronald rodríguez solís en otras informaciones un grupo de inmigrantes intentan cruzar la frontera por el río bravo se reportan varios desaparecidos entre ellos un niño de nacionalidad nicaragüense veamos reporte de xochitl mendoza cuatro personas mueren ahogadas en las peligrosas aguas del río bravo cuando iban en busca del mal llamado sueño americano y están buscando los cuerpos de varias personas que se introdujeron al río y no volvieron a salir es un grupo de personas entre ellos un niño de tres años de edad yo hablé con la madre de ese niño dice que ella se lo entregó a un hombre para que le ayudara a cruzarlo y el niño de tres años junto con el hombre aparentemente desaparecieron en el agua y en este momento se lleva a cabo la búsqueda precisamente tratando de ver si alguno de ellos está pues aquí en el agua prácticamente las alertas se encendieron cuando la noche de este jueves un grupo de siete migrantes ingresaron al río y sólo tres de ellos lograron salir desaparecidos están tres adultos y un niño de tan sólo tres años de nacionalidad nicaragüense así lo informó el periodista manuel guillén de univisión san antonio ya hablé con una mujer hace rato la mujer me confirmó que entre los desaparecidos está su niño de tres años de edad ella es nicaragüense venía en este grupo de personas que se quisieron pasar y pues simplemente lamentable lamentable lo que a lo que se están exponiendo todos los días miles de migrantes todos los días tratando de de cruzarse hacia eeuu en busca de una mejor vida pero para muchos de ellos esa mejor vida se convierte en una verdadera pesadilla los periodistas narran la difícil situación que ahora se vive en esta zona y de cómo las autoridades han advertido del peligro de cruzar el río en estos momentos su caudal ha aumentado según los medios locales que llegaron hasta la orilla del río en la ciudad de piedras negras en el estado de coahuila los cuerpos podrían ser encontrados en uno o dos días ambulancias andan recorriendo el río bravo ya encontraron algunos zapatos o calzado de las personas pero lamentablemente no se pudo localizar o recuperar ningún cuerpo en este momento las personas que no hacen caso no obedecen no crucen con el río de esta manera verdaderamente está muy peligroso por favor hagan conciencia ningún sueño americano vale la vida de un hijo por favor hagan conciencia estamos cansados de decirles una y otra y otra vez pero la gente no entiende y quieren alcanzar un sueño americano que quizás nunca exista hay mucha pobreza en los estados unidos mucho falta de trabajo y la verdaderamente las personas creen que allá los dólares se dan en los árboles tienen pues la avaricia o la ambición por el dólar por favor consideren que usted si cruza el río bravo puede perder la vida no se arriesgue no arriesgue la vida de los niños por dios la nacionalidad de los otros tres adultos aún es desconocida las autoridades mexicanas continúan en la búsqueda de los cuerpos xochitl mendoza acción 10 en otra edición estaremos ampliando esta información ex novio de joven encontrada muerta en una vivienda de las américas 3 en managua se entrega a la policía según familiares de la víctima que vina rieta nos presenta los detalles la madre de la joven jacy molina de 20 años de edad quien fue encontrada muerta en la casa que alquilaba en las américas 3 en managua confirmó que su ex yerno abraham pineda ramírez se entregó la tarde de este miércoles a las autoridades policiales del distrito 7 tras ser acusado de femicidio ya está preso él a mí me avisa una tía mía y luego yo fui a preguntar a la policía y sólo me quisieron dar esa información que él estaba ahí en un primer momento la madre de la oxisa aseguró que medicina legal había emitido un dictamen que señalaba que la joven se había suicidado pero este jueves su versión cambió y aseguró que esta institución no ha dado los resultados sobre la causa de la muerte de su hija yo estoy inconforme con con el dictamen de medicina legal porque a mí me dieron me dijeron que me lo iban a entregar dentro de ocho días yo soy la mamá de la fallecida y en las noticias sale que el dictamen ya lo tiraron y que ella se ahorcó yo no estoy de acuerdo con ese dictamen porque primero lo entregaron a otras personas antes a mí no me dijeron eso me dijeron me informaron que en dos días se entrega el resultado y a mí me dijeron que en ocho días y hay otras personas que andan diciendo que ya el resultado está y a mí no me lo han informado el abogado penalista domingo diogo señala que si la familia de la fallecida rechaza el dictamen tanto de medicina legal como el de laboratorio de criminalística de la policía nacional e interpone una denuncia en contra del señalado éste deberá permanecer en prisión hasta que dure el proceso investigativo acordate que ahora los plazos de la retención profesional están ampliadas ya entonces mientras tanto no hay claridad en esto la persona debe tener detenido siendo investigado y una vez que haya resultado que coincide con lo que dice medicina legal o que se libera pero acordate que en ese particular hay dos factores importantes está el dictamen de medicina legal que es muy importantísimo pero están otras pruebas que podrían revertir un dictamen de medicina legal por ejemplo si hay fotografías si hay vídeo ya sea el testigo ocular de los hechos ya entonces eso podría divirtuar cualquier dictamen de medicina legal la mañana de ese jueves médicos forenses llegaron hasta la casa donde vivía moreira para conseguir mayores pruebas que permitan determinar con exactitud la causa de la muerte pues yo no estuve ahí presente en la reconstrucción pero sí oí que él la el saco que pusieron cayó inmediatamente que es que el tuquito de madera no lo soportó y cuando entré adentro de la casa después de que se fue la policía vi que el tuquito de madera estaba quebrado y en el que supuestamente mi hija se ahorcó no estaba quebrado y bueno cayó y no más yo escuché que cayó y no más el saco que pusieron sí entonces eso no pudo soportar a mi hija o sea mi hija no se colgó de ahí luego que se llevó a cabo el cepillo de la joven el pasado martes una nueva información salió a luz tengo una persona una persona que va que va a declarar que es testigo que la llevo como testigo principal porque el día de la vela el muchacho quería venir a la vela de mi hija y sus amigos de él le dijeron que no viniera pero él dijo que quería venir porque él la quería ver dentro de la caja porque ahí es donde tenía que estar ella si no era de él no iba a ser de nadie entonces tenía que estar ahí la joven fue encontrada por su propia pareja supuestamente colgada de un taco de madera que se utiliza para colgar cortinas sin embargo los familiares no descartan que haya sido un crimen pues aseguran que su cuerpo presentaba golpes y moretones con imágenes de ronal reyes para acción 10 que venga rieta vamos a cambiar totalmente de asunto una colisión entre una rastra y una motocicleta dejó como sal de una persona fallecida esto sucedió en el kilómetro 115 de la carretera que va de managua hacia huigalpa pero es nuestro corresponsal en la zona que nos amplía mucho más venancio arróniga originario del cedral jurisdicción de comalapa perdió la vida al estrellarse con su moto en la parte trasera de una rastra que estaba estacionada en el kilómetro 115 carretera managua huigalpa será que se durmió el conductor de la moto no sé qué pasó porque ni frenó ustedes dónde estaban trabajando nosotros venimos aquí al lado de huigalpa a la escena del accidente llegaron oficiales de la policía de chontales a realizar las investigaciones correspondientes les informó marvin antonio miranda y bonilla no corrieron lejos dos sujetos que asaltaron a un estudiante en las cercanías de un colegio en chinandega veamos el siguiente reporte que nos presenta jocelyn rojas el vídeo circuló en redes sociales y eso fue suficiente para que la policía detuviera este jueves a héctor iván rodríguez montes de 29 años de edad alias cabezón y alberto jose busto corea de 29 años alias mecha ellos fueron los que despojaron a una estudiante de un celular samsung galaxy a 20 el delito lo cometieron este pasado miércoles 11 de mayo en la colonia roberto gonzález de chinandega los sujetos fueron capturados este jueves mediante allanamiento realizado en sus casas de habitación asimismo fue detenido guillermo francisco silva gaitán de 25 años alias el chino quien poseía el dispositivo robado delincuentes roban una motocicleta en una vivienda de vía israel ubicada en el distrito 6 de managua el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad la madrugada de este jueves horas después la motocicleta fue dejada en un callejón de vía reconciliación la policía nacional está investigando si la moto fue utilizada para realizar otros robos en la capital en acción 10 jocelyn rojas en 14 mil 800 dólares está valorada la droga incautada al crimen organizado en managua esta vez un ciudadano fue detenido por agentes de la policía del distrito 1 148.86 libras de marihuana valoradas en 14 mil 800 dólares incautó la policía nacional del distrito 1 en managua según su informe el comisionado mayor manuel zambrana señaló que fue encontrado en un automóvil hyundai placa m 177 doble 06 conducido por david jonathan lópez sánchez de 35 años el pasado 11 de mayo a las 10 20 de mayo a las 10 20 de la noche la policía nacional la realizó el peritaje químico a los 150 óvulos envuelto en cinta adhesiva el comisionado mayor manuel zambrana señaló que fue encontrado en un automóvil hyundai placa m 177 doble 06 conducido por david jonathan lópez sánchez de 35 años el pasado 11 de mayo a las 10 20 de la noche ayer miércoles 11 de mayo del 2022 a las 10 20 de la noche en vía pública barrio rubén darío policía nacional perfiló automóvil hyundai placa m 177 doble 06 en registro al vehículo se ocupó tres bolsas plásticas color negro conteniendo 150 óvulos envueltos en cinta adhesiva con hierba verde la policía nacional realizó el peritaje químico a los 150 óvulos envueltos en cinta adhesiva concluyendo resultados positivos de marihuana aseguró el comisionado zambrana sailí aguilar acción 10 vamos a cambiar totalmente de asunto encuentran cuerpo sin vida de un hombre de 55 años de edad esto sucedió en la salida del municipio de camuapa pero es que venga rieta quien nos amplía la información en un predio baldío del barrio josé dolores estrada en el municipio de camuapa departamento de buaco fue encontrado este jueves el cuerpo sin vida del comerciante de verduras martín méndez de unos 55 años de edad el ahora oxígeno tenía horas de desaparecido un poblador que pasaba por el lugar al ver el cuerpo boca abajo y semi desnudo con sangre en la cabeza dio aviso a las autoridades policiales no es que yo andaba haciendo esta esta foto de él para publicarla en el canal pero este cuando yo me vengo me dice la esta la niña que andaba aquí la policía entonces yo voy a sacar esto rápido y me vine en carrera para acá en mi papel si usted lo buscó en la mañana o estaba con él ayer todito al día lo he buscado yo hoy y ayer pues tuve con él ahí en la venta usted cree que lo hicieron por robarle porque tenía su dinerito si fue por robarle porque como él manejaba su dinero si no yo vivo con él aquí y yo pensaba yo pensaba que se había quedado en mi tía paula por eso pero ya después de ella llegó aquí a la casa y me dijo que él no había amanecido allá donde empezamos a preocuparnos por él médicos forenses serán quienes determinen si la víctima fue abusada sexualmente y la causa principal de su fallecimiento con información de francisco cantillano para acción 10 que venga rieta en el municipio de san ramón y matagalpa una persona pierde la vida al ser arrollado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga es david palacios quien tiene la información como félix pedro valdivia fue identificada la víctima mortal que pereció un accidente de tránsito en la carretera san ramón matagalpa quien fue encontrado por lugareños a eso de las 5 de la mañana a orillas de la carretera y dieron aviso a las autoridades los familiares se encuentran consternados y a la espera de las investigaciones policiales nosotros andábamos trabajando y a nosotros los llamaron que estaba un muerto ahí entonces le digo yo y ustedes conocieron el muerto no me dice está aplastada la cara menos no conocemos que quién es me dice pero no creo que no lo reconozcan por la ropa no me dice que como veníamos en los puros menos vimos cuando ya estábamos comiendo en la hacienda ya que vamos a trabajar me llamaron de la casa y me dijeron vengase mamá me dice porque el muerto me dice que dicen es el sobrino me dice suyo me dice que está muerto es totalmente raro y como a las 2 de la mañana según dice el cpf salió como a las 2 de la mañana de como a las 2 2 y media de la mañana de la espuma la amarilla si él venía pierde pudo haber llegado ahí como entre las 3 y media y 4 de la mañana de ese lugar al lugar se hizo presente el médico forense quien determinará las causas del fallecimiento del ciudadano de igual manera agentes policiales para realizar las debidas investigaciones sobre este caso para acción 10 les informó de bien palacios el presidente daniel ortega removió de sus cargos al embajador de nicaragua en cuba y al agregado militar de nuestro país en honduras mediante el acuerdo presidencial número 74 2022 publicado en la gaceta diario oficial de este 12 de mayo el presidente daniel ortega destituyó al embajador extraordinario y plenipotenciario de la república de nicaragua en cuba wilfredo jerónimo jaquilán a menos de cuatro meses de haber sido nombrado en el cargo el pasado 6 de enero ortega decidió designar a jaquilán como su nuevo representante siendo el tercero en los últimos seis meses en sustitución del coronel en retiro reinaldo del carmen lacayo centeno quien fue jefe del estado mayor del cuarto comando militar y agregado militar en méxico que había reemplazado a sidarta francisco marín arauz a sólo 11 días de estar en el cargo hace el momento el mandatario nicaragüense no ha designado a ningún representante en la isla por otro lado nombró a maría isabel martínez chavarría como su nueva embajadora ante el gobierno de la república bolivariana de venezuela asimismo ortega canceló el nombramiento del coronel de infantería josé joaquín valle gutiérrez en el cargo de agregado de defensa militar naval y aéreo de la embajada de nicaragua en la república de honduras cargo que ocupaba desde octubre del año 2014 para acción 10 kevin arrieta seguimos con acción 10 en la mañana y el abogado jose antonio lópez recurrió de amparo ante el tribunal de apelaciones de managua luego que la procuradora general de la república declarara de utilidad pública el edificio donde operaba la oea veamos mayores detalles en el siguiente reporte que nos brinda jose abran sánchez abogados defensores del pueblo recurrieron de amparo ante el tribunal de apelaciones de managua para dejar sin efecto según ellos la declaración de utilidad pública del edificio donde funcionaba la organización de estados americanos para comenzar según el doctor jose antonio lópez la procuradora general de la república no llena los requisitos de ley para sus funciones la ley orgánica del poder de la procuraduría general de la república en su artículo 8 dice que para ser procurador o su procurador general de la república se requiere tener el cumplimiento del artículo 161 de la constitución política y que tiene que ver como los mismos requisitos para ser magistrado de la corte suprema de justicia y el artículo 161 en la constitución política claramente dice ser abogado primeramente y haber ejercido 10 años como abogado la señora procuradora general de la república fue incorporada en el año 2018 como abogada en otro orden también los defensores del pueblo recurrieron ante la corte suprema de justicia para dejar sin efecto la ley que obliga a los abogados y notarios públicos reportar los movimientos económicos de sus clientes que pasaría el día de mañana josé abran que por un acto de esto venga el cliente y nos demande por la vía penal por patrocinio infiel te busco te contrato para que tu servicio como abogado y notario pero sin embargo fuiste y no guardaste ese sigilo actuaste fuera del marco de la ley entonces para eso se debió de haber reformado ese código penal específicamente en el patrocinio infiel y sin embargo se hizo la reforma agua se hizo la reforma a la ley del notariado y pasando sin obviar ese artículo del código penal entonces son cosas que nosotros estamos haciendo ver a los magistrados de que rosa y choca con la constitución política y se violente el artículo 56 27 46 34 130 131 180 y 183 de la constitución política la ley es con el objetivo de combatir el lavado de dinero en todo caso según lópez el estado tiene instituciones especializadas para estos temas con cámara de erasmo hernández josé abran sánchez acción 10 volvemos a retomar los temas de nicaragua porque ahora les comento que la fundación americana nicaragüense anf anunció el cierre de sus operaciones y es que la organización sin fines de lucro dirigía dirigida por la familia pelas llevaba desde 1992 desarrollo y asistencia humana a miles de familias en nuestro país los detalles a continuación american nicaragua foundation una organización sin fines de lucro encargada de desarrollar programas de asistencia humanitaria cerró operaciones en nicaragua debido a la disminución de donaciones internacionales en un comunicado emitido el pasado 11 de mayo anf por sus siglas en inglés agradeció a quienes estuvieron presentes a lo largo de sus últimos 30 años en el país en el mismo expresa lo siguiente en nombre de american nicaragua foundation queremos darle gracias a dios por la oportunidad que nos brindó durante los últimos 30 años a realizar en nicaragua actividades sin fines de lucro a través de programas de desarrollo y asistencia humanitaria aprovechamos este medio para informarles que debido a la disminución de las donaciones internacionales se ha tomado la decisión de que anf descontinúe sus operaciones en nicaragua agradecemos el apoyo brindado por la realización de los diferentes programas de anf la organización contaba con una red de distribución de más de 150 organizaciones locales asociadas en toda nicaragua que incluía gobiernos municipales entidades gubernamentales escuelas clínicas orfanatos centros de alimento organizaciones religiosas hogares de ancianos y organizaciones comunitarias en 1992 se fundó a nf beneficiando a más de 170 mil personas con sus programas fueron construidas más de 22 mil 708 viviendas y más de 350 mil nicaragüenses recibieron alimentos jimmy romero acción 10 hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos la mañana seguimos con más en acción 10 en la mañana sujetos fueron capturados luego de que por circunstancias desconocidas supuestamente le propinaron una también pedrada a un ciudadano en el sector de la chiriza esto en la ciudad de este liveamos el siguiente reporte con una pedrada en la cabeza resultó este joven de generales desconocidas por ahora luego de que por circunstancias no precisas fuese atacado al parecer por dos antisociales identificados sólo con el seudónimo de el pollo y el pino el hecho sucedió en el barrio william fonseca en el sector de la chiriza en la parte suroeste de la ciudad de estelí la víctima quien luego de ser agredida caminó cierta distancia en busca de auxilio fue trasladada hacia el hospital por miembros del cuerpo de bomberos según algunos habitantes del sector que pidieron omitir sus nombres los presuntos autores de la agresión trataron de huir pero luego fueron ubicados y capturados por agentes policiales el caso posiblemente sea remitido a la orden de las autoridades del ministerio público en estelí juan francisco dávila acción 10 a partir de las ocho y media de la noche de este domingo se podrá observar un eclipse lunar conocido también como la luna de sangre jose abran sánchez conversó con un astrónomo y científico david castillo pacheco veamos el siguiente reporte este domingo 15 de mayo si el espacio nocturno se encuentra despejado podríamos observar a simple vista el evento astronómico llamado luna de sangre que no es más que un eclipse lunar según el ingeniero y astrónomo david castillo pacheco el eclipse total de luna inicia precisamente a las 8 y 30 pm y el máximo total que vamos a tener en las 10 y 30 y finaliza a las 10 y 51 a las 11 y 51 o sea vamos a tener prácticamente 3 horas y 21 minutos lo que va a hablar el eclipse nicaragua va a tener esa bendición igual que centroamérica igual que el norte de américa del norte parte del océano atlántico y parte de lo que es oro no todas las veces nosotros tenemos la emisión de un eclipse lunar igual que un solar en el año ocurren dos eclipses lunar y dos eclipses solar recordemos que se pueden ver los carteles de la luna nosotros como en este caso como astrónico vamos a montar el evento el día domingo 7 pm después de la renada 3 abajo media lago para los que quieran observar a través del telescopio puedan observar este evento maravilloso y amor una explicación de la historia todo lo que con respecto en este caso nuestro satélite natural en torno a la luna de sangre hay muchos mitos pero la única incidencia de la luna con la tierra son las mareas altas nosotros tenemos dos eclipses lunares y dos eclipses solares en el año entonces todos saldríamos manchados entonces los eclipses normal en cada año entonces ningún efecto tiene en este caso sobre las mujeres en este caso las madres que están embarazadas con respecto a los eclipses es este caso lunar color rojizo mitos también de color rojizo es prácticamente cuando que maldiciones que por este que viene el color rojizo es por el color que toma cuando hay la filtración en nuestra mofa cuando es refractario hay muchos misterios de la luna propagados en redes sociales la luna era un planeta supuestamente que se estrelló en este caso con nuestra tierra entonces cuando se estrelló esas partículas que prácticamente salieron fuera de la tierra se formó la luna entonces es una teoría pero hasta ahora se sabe que nuestro planeta sol y luna son únicos así como la vida natural y humana con cámara de erasmo hernández josé abran sánchez acción 10 muchas gracias a josé abran sánchez por esa información ya ya estoy a la espera que sea domingo para poder apreciar y observar este fenómeno astronómico vamos a cambiar totalmente de tema porque le vamos a presentar un servicio social una madre urge a usted amigo televidente que le ayude con el tratamiento de su hijo de dos años de edad quien padece dos enfermedades equizofrenia y autismo los escasos recursos económicos en los que vive la señora eva de la asunción baltodano ha permitido llegar hasta las instalaciones del canal para solicitar ayuda a usted amigo televidente según lo que ha manifestado con ella habita un niño de dos años de edad con autismo y esquizofrenia constantemente tiene que medicarlo para controlar su enfermedad sin embargo dice que no cuenta con los recursos para continuar comprando su medicina le vino el doctor me dijo que esto ya es estar yo la mamá de ella entonces me dijo que si yo no le compro el medicamento él va a ser para siempre esa enfermedad si yo no le compro ese medicamento él nunca va a estar bien él no duerme él se muerde solo él ya le murió la cara a mi compañero él me jale el pelo él me muerde la cara él se pellizca solo se golpea donde sea tengo que andar detrás de él yo no hay vivo con él me mandan un médico me mandan a otro mire le digo yo me muerde le digo pero mira hija doctor mire que me puede ayudar usted sabe leo que no tengo es que el único medicamento que hay me dice no hay otro para él no podemos otro medicamento es el único y ahorita fui ayer al mercado y le digo doctor con todo este medicamento vale de tres mil meses a la dejo me voy a otro lado un señor dos mil trescientos yo no tengo para y qué es lo que usted le pide a la población nicaragüense sólo para comprar medicamento tan siquiera uno para me entregar como ahora con el resto de dinero compárselos cada vez ya perdí el primero no se lo he dado si usted tiene la voluntad de apoyar a esta señora puede visitarla de la distribuidora vicky una cuadra al este una cuadra al sur en su centro de labores para acción 10 aurelia valtodano en el año 1929 nació rigoberto lópez pérez fue un poeta nicaragüense e importante símbolo de la revolución nicaragüense quien se inmoló al dar muerte a anastasio somoza garcía al momento de a justiciar lo recibió de parte de la seguridad del dictador una lluvia de balas que le quitaron la vida en el lugar he cumplido con un deber que cualquier nicaragüense que de verdad tenga amor a su patria tendría que haber llevado a cabo hace mucho tiempo manifestó lópez pérez declarado héroe nacional para el año 1981 cada 13 de mayo se celebra el día de los niños hospitalizados la propuesta para celebrar esta efeméride surgió por parte de la federación española de padres de niños con cáncer y 21 asociaciones que la integran la fecha se eligió porque un día como este pero de 1986 el parlamento europeo emitió la resolución de la carta de los derechos del niño hospitalizado desde entonces se han desarrollado los principios de dicho documento por ello se pretende con la iniciativa homenajear a estos pequeños valientes a sus familias y a los profesionales sanitarios que los tratan además de aplaudir a todas aquellas personas y asociaciones que hacen más llevadera la estancia en el hospital de los menores con actividades lúdicas un 13 de mayo pero del año 1995 la alpinista británica Alison Argeritz se convirtió en la primera mujer que logró llegar exitosamente a la cima del monte evers en solitario con 33 años de edad sin utilizar oxígeno ni contar con la ayuda de un guía Alison realizó la primera cumbre de su expedición de ese año en la montaña más alta del mundo aparte del evers debía descender en las mismas condiciones las otras tres montañas más altas del mundo hablamos del canchenjunga y del k2 consiguió subir a esta última pero murió en el descenso junto a un grupo de montañeros debido a una tormenta bueno y hoy se celebra a la virgen de fátima formalmente nuestra señora del rosario de fátima es una advocación con la que se venera en el catolicismo a la virgen maría en la misma línea que otras apariciones marianas tuvo su origen en los testimonios de tres niños pastores llamados lucía dos santos jacinta y francisco marto quienes afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la cova de airía fátima en portugal el 13 de mayo de 1917 cristo forquevara acción 10 arrancamos la actividad deportiva con artes marciales mixtas este viernes en plaza 101 se estará realizando la cartelera de nfc de morlan garcía que le manda saludo al chau ari gómez dice morlan garcía que el 18 va a estar pendiente del partido de la uef europa league así que en la pelea estelar estarán en acción brian mairena contra axel el negro pérez 145 libras título amateur 5 round de 3 minutos también estarán en acción diego alemán en la 135 libras contra jerry pérez 3 round de 3 minutos en esa pelea cristian chávez estará en acción también contra bayron jiménez en total serán 11 combates en esta cartelera de artes marciales mixtas nfc 74 en plaza 101 desde las 8 de la noche la actividad de las artes marciales mixtas en nicaragua invita por supuesto el promotor morlan garcía que está realizando estos eventos a nivel nacional vamos a seguir hablando de informaciones deportivas en el ámbito nacional pero también por supuesto del taekwondo que estará celebrando su 50 aniversario hoy este viernes en el parque japonés especialmente los padres de familia que lo acompañan el día de hoy como siempre decimos son los protagonistas directos para que este lindo deporte se siga desarrollando en todos los niveles a los fundadores que se encontró como ingenieros aquí lo tenemos ya presentes con nosotros y todos lo que hicieron posible para fundar este bonito deporte en caragua y bien lo decía el maestro que el brote a seguir el vino y la verdad que nosotros como operación hoy en día lo que nos toca seguir trabajando desarrollándolo y demostrando en el mundo que definitivamente unidos somos fuertes y somos invencibles como el objetivo de conmemorar el 50 aniversario de fundación del taekwondo en el país se dice fácil 50 años pero realmente ha sido una lucha grande de trabajo de esfuerzo nos sentimos orgullosos el día de hoy agradecemos al maestro ricardo josky lizano pionero del taekwondo en nicaragua quien junto en el año 1972 el taekwondo y desde esa fecha hasta acá no ha dejado de crecer que una tarde a las 5 y 30 según datos oficiales de las autoridades ya más del 80 por ciento de la población cuenta con su primera dosis de vacuna contra la COVID-19 mucha gente se pregunta si el año pasado me puso dosis de determinada empresa farmacéutica de vacunas y este año me quieren poner de otra tipo de vacuna como la sputnik light por ejemplo o la pfizer que ya la están poniendo a la población en nuestro país es correcto esto cuánta vacuna te voy a sumar en total entre el año pasado y este año o este esquema no tiene nada que ver este esquema del 2022 no tiene nada que ver con el del 2021 vamos a hablar justamente de eso del esquema correcto de vacunación hay personas que se han puesto o les han puesto distintas vacunas y que ya suman hasta cinco dosis esto es correcto no vamos a hablar con un experto en salud pública quien ya nos acompaña esta mañana así a jocelyn ya nos acompaña el doctor josé antonio delgado experto en salud pública para hablar sobre este tema tan importante entre la población nicaragüense muy buenos días doctor muchas gracias por acompañarnos buenos días un gusto gracias quiero felicitar a todas las personas que siguen usando mascarilla en el bus la que sigue usando mascarilla en el taxi la persona que está ya en casa que cuando salga a su trabajo va a usar mascarilla en su área de trabajo va a ir al mercado con mascarilla y sobre todo quiero felicitar esta mañana a las personas que cuando están en la fila del banco en la fila del supermercado le dicen al otro oiga póngase la mascarilla no es que estamos en pandemia felicidades porque gracias a ello seguimos conteniendo esta enfermedad que aún sigue con nosotros se maneja doctor que un 85 por ciento de la población nicaragüense ha sido vacunada con una sola dosis esa cifra que nos refleja en cuanto a la vacunación bueno en términos generales en cifras si nos vamos a la cifra en la región centroamericana somos el segundo país con las cifras más altas de vacunados con una dosis el primero es costa rica andamos 85 y con dos dosis 70 por ciento se ven altas pero en el análisis epidemiológico de la actualidad siguen siendo cifras muy bajas porque porque estamos hablando que necesitamos a esta fecha ya tener por lo menos un cuarta una cuarta dosis es decir un segundo refuerzo según lo recomendado por los centros de prevención de control de enfermedades de eeuu sin embargo a nivel internacional hasta el momento al menos yo no la conozco una página que me lleve el registro de esa de esa vacunación tener una o dos dosis no garantiza el proceso de inmunización en nuestro país doctor tener una dos dosis si se aplicó el año pasado ya esa defensa no existe porque está demostrado con los estudios de pfizer moderno y johnson and johnson que con pfizer y moderna los seis meses se pierden los se bajan los anticuerpos y a los ocho meses puede que ya no tenga y con johnson and johnson a los dos meses entonces como son vacunas bastante parecidas digamos en el sentido de sus estructuras algunas de ellas como astrazeneca sputnik pfizer moderna entonces se tras pola en esos estudios que no hay pero si se tras pola entonces más o menos basado en ese comportamiento de la moderna y basado en el comportamiento de pfizer se piensa que a los 45 meses ya tus anticuerpos van bajando los seis meses ya casi no tener y probablemente los ocho meses ya no tener anticuerpos constante enfermedad he escuchado más de una oportunidad doctor que dicen bueno ahora ya no te piden la tarjeta del año pasado porque dicen que les quemes otro que eso no importa y que te van a poner otra vacuna distinta a la que te aplicaron el año pasado qué tan cierto y qué tan correcto es esto cómo están trabajando las autoridades de salud según el conocimiento general que usted tiene algo importante en esto es que bueno para mí es una pequeña falla de que me pidan la tarjeta anterior y me la quiten porque ese es mi registro es decir yo todavía hay gente que guarda la vacuna de su hijo que tiene 20 años verdad entonces guardar la tarjeta de vacunación es importante para el futuro cuando a mí me quitan la tarjeta de mis dos dosis del año pasado o las tres dosis del año pasado puede que pierda la cuenta y en algún momento pues no voy a saber ni cuándo fue que me la puse se me va a olvidar el mes exactamente en que me la puse o el intervalo de la primera dosis la segunda y el refuerzo que hizo el ministerio de salud a inicio de este año dijo ok vamos a vacunar a las personas que ya tienen su tercera dosis con un intervalo de tres meses es decir el que se vacunó en diciembre en marzo ya se puede vacunar su primer refuerzo que sería su segundo refuerzo que sería la cuarta dosis eso pasó como más o menos unas cuatro semanas según mis cálculos verdad dándole seguimiento algunas páginas de que promovían este tipo de esquema vacunación y eso es parte de los cambios en los esquemas de vacunación de las autoridades de salud de nuestro país por ejemplo en imágenes estamos viendo cómo era el principio la vacunación en nicaragua donde tenías que ir a un centro hospitalario y hacer fila ahora andan incluso casa a casa y hasta las empresas vacunando a la gente esto sin duda puede ayudar a que la cobertura de vacunación sea mejor porque lo decíamos antes de entrar al aire doctor interrumpí por esto porque hay gente que todavía no se ha puesto ni siquiera una dosis de la vacuna sí entonces eso inició el ministerio de salud en marzo pero luego como las dos como a las cuatro semanas más o menos algún cálculo cambió y cambió la parte gramatical pues que eso es la vez pasada me decían este un término ahí que tenía que ver con el contenido rico en nuestro español médico doctor pues se entiende que es un médico un doctor no tengo que dar mucha explicación verdad entonces se cambió de refuerzo a nuevo esquema de vacunación el nuevo esquema de vacunación desde mi punto de vista de la realidad de nuestro país yo lo veo con una ganancia mejor que el refuerzo porque el ministerio de salud comenzó ya un nuevo esquema de vacunación basado en dos dosis si es astrazéneca o si es pfizer o si es covichil o si es este sputnik light que me parece bien tomando en cuenta que hay gente que yo sé que yo conozco gente que no se ha puesto ni una sola vacuna pero también conozco gente que a esta fecha tiene siete dosis de vacunas con tres vacunas diferentes entonces tenemos dos extremos personas que se han vacunado hasta con tres vacunas que tienen siete dosis y personas que todavía no se han vacunado o se pusieron una sola dosis el año pasado y esas personas que se han vacunado con más de cuatro o cinco o seis hasta siete dosis como usted lo menciona de diferentes vacunas de laboratorios pueden ingresar al nuevo esquema de vacunación que está dando a conocer el ministerio de salud van a ingresar porque lo único que tienen que llenar los requisitos es del tiempo así yo cumplo con los tiempos entonces este perfectamente puedo ingresar a eso sólo quiero hacer un comentario en relación al comportamiento social que hizo la gente con las vacunas del año pasado porque se llenaron el bloque de 30 a 45 años bueno porque es un bloque grande nuestra población pero coincidió lo que pasa que nuestra mente es frágil verdad por eso hay que bueno escribir los libros para que se cuente el registro de la historia y no olvidar nuestra historia ese momento donde calzó la vacunación de 30 más años estuvimos en un momento difícil de la segunda ola en nuestro país entonces hubo una reacción de pánico por ir a vacunarse porque la gente pensó que vacunando se nos iba a morir no se fue a vacunar por prevención se vacunó porque había una reacción de pánico porque coincidió con el incremento de la segunda ola más grande que hemos tenido el año pasado desde que comenzó la pandemia entonces la gente se desbordó para vacunarse pasó esa ola la gente volvió a decir bueno se murieron los que se tenían que morir se enfermaron los que se tenían que enfermar yo no me pasó nada porque soy inmune o porque mi fe me salvó lo que sea entonces este año el ministerio de salud antes de cerrar el año pasado e inicio de este promovió la vacunación casa a casa algo que yo en algunas partes no estoy de acuerdo porque como no tenemos mucha cultura de salud en nuestro país estamos acostumbrados que abra la boca le voy a dar la cucharada aquí pues porque se toma el medicamento y que quieren bajar de peso sentado sólo con una oración entonces el vacunar casa a casa vuelve a la gane a los pacientes que ya son a la gane cuando pase el minsa me vacuno no agarre su pie y se va al centro de salud y vaya a vacunarse los centros de salud que yo he visitado varios este año en relación a la vacunación están vacío no hay fila tal vez bueno hubo un momento que me decía es que esperé porque me dijeron hasta que se junten 10 podemos vacunar lógico no van a abrir un frasco para uno entonces yo les decía hace unos programas atrás váyanse con 10 vecinos con 9 vecinos y se vacunan y se van a tardar 10 minutos en la vacunación el problema de quitar la tarjeta anterior es que yo puedo perder la cuenta y es importante llevar la cuenta de mis intervalos de vacunación pero por ejemplo a mí me vacunaron este año y no me pidieron la tarjeta claro que tampoco realmente no las están pidiendo no las están quitando en muchas oportunidades depende del dosis de mi primer dosis de refuerzo y me pidieron la tarjeta de vacunación realmente no la andaba pues no porque yo andaba haciendo otra gestión en un centro de salud pero dije voy a aprovechar y pregunté por la vacuna y me dijeron si estamos vacunando la tarjeta no pero bueno ya leí me vacuné para tal fecha yo me vacuné con dos dosis de espuna y la última fue en septiembre del año pasado o sea tenía todo el todo el tiempo necesario porque el min se te pide tres meses del último refuerzo es decir todas las personas que se vacunaron en diciembre con su último refuerzo con su primer refuerzo la tercera dosis ya entra en este nuevo esquema de vacunación qué pasa con las personas que por ejemplo se pusieron dos dosis el año pasado y este año llevan una dosis por ejemplo de sputnik o de pfizer tienen su esquema completo o deben de buscar este año otra vacuna entonces según el ministerio de salud el nombre refuerzo se pierde porque a mí me dicen usted no se puso su refuerzo no porque me dio un proceso de alergia leo entonces no me lo pude aplicar entonces usted perdió su refuerzo pero el perder el refuerzo es más un contexto gramatical porque en términos generales yo aplico para este nuevo esquema de vacunación a dos dosis de astrazeneca covichil de pfizer o de sputnik entonces yo puedo ponerme ya me puse mi primera dosis en 21 días me pongo la segunda dosis porque en mi caso me aplique pfizer eso me aplicaron en el centro de salud por el tiempo que había pasado esquema de vacunación completo no es un esquema no es una definición al libre albedrío de los países no es una definición a nivel internacional esquema de vacunación completo significa dos dosis de vacunas aplicadas en el intervalo correcto según el fabricante dos dosis en un año en un año y eso fue el año pasado la el centro de control de prevención de enfermedades luego de los análisis donde dijo bueno los anticuerpos bajan hasta hace poco hasta hace poco autorizó la cuarta dosis es decir el segundo refuerzo hasta hace unas semanas en eeuu y en otros países se está aplicando una cuarta dosis claro llevan un registro de cómo se está vacunando de hecho la cuarta dosis se prioriza en mayores de 50 años de mayores de 12 años cualquier edad con factores de enfermedades crónicas que sean más susceptibles enfermar complicarse o morir por esta enfermedad y los mayores de 60 años que siempre siguen siendo el grupo poblacional de mayor riesgo que pasa en nicaragua alguien se puso dos dosis de sputnik pero viajó a estados unidos y se puso de pfizer o viajó a honduras y se puso de moderna pero continúe el esquema de sputnik entonces antes que terminar el año se puso su tercera dosis de sputnik o de atraséneca en nicaragua y cumplió digamos el esquema de vacunación más su refuerzo pero su refuerzo se lo aplicó en diciembre entonces este año aplica nuevamente a las vacunas locales para aplicarse probablemente una tercera vacuna con dos dosis más acumulando este año siete dosis de vacuna doctor hay una serie de comentarios que ya nos está haciendo la audiencia a través de facebook canal 10 nicaragua donde usted puede comentar el día de hoy nos pregunta un joven de 30 años de edad dice yo me apliqué la vacuna astrazénica la última fue el 30 de octubre del año pasado como me encuentro en el proceso de inmunidad y si necesito ahora ingresar al nuevo esquema de vacunación entonces octubre del año pasado si se aplicó la segunda dosis han pasado seis meses estamos en el mes 5 noviembre diciembre siete meses probablemente los anticuerpos están bajos yo le recomendaría que se aplique las dosis de refuerzo porque vean yo no puedo demostrar esto pero es algo que la experiencia de lo que he visto desde el año desde que comenzó la pandemia si pudiésemos hacer un estudio nosotros de anticuerpos o un estudio epidemiológico yo puedo yo creo y esto es un dato que refutable por cualquier persona que alrededor del 90 por ciento de la población nicaragüense hemos estado en contacto con el virus los que fallecieron las personas que fallecieron por kobe las personas que les dio kobe y les dio confirmado con prueba los que enfermaron por kobe pero que no se hicieron prueba que para mí es la mayoría los que se enfermaron asintomáticos que ni cuenta se dieron más todas las personas que se han vacunado es decir una gran cantidad de la población probablemente un cálculo muy ligero el 90 por ciento de la población ha estado en contacto con esto que significa que el comportamiento de la del nivel de inmunidad de rebaño la inmunidad colectiva es posible que nicaragua se tenga pero no nos podemos confiar porque porque la pandemia va a seguir a ver la pandemia es porque kobe 19 está en varias partes del mundo la pandemia va a dejar de existir cuando empiecen a ver disminución de los casos de tal manera que sean irrelevante en diferentes partes del mundo pero no significa que el virus va a desaparecer el sarco 2 va a estar con nosotros eeuu hace más o menos tres semanas cuatro semanas un juez suspendió el uso de la mascarilla de forma obligatoria en lugares cerrados como los buses los trenes el aeropuerto en costa rica con una de usar mascarilla hace poco escuché a alguien con alegría con alegría decir ahora viajé y en el aeropuerto no me pidieron dice la más que usara mascarilla sólo en una línea aérea centroamericana pero cuando fui a eeuu me dijeron usted es libre de usar mascarilla usted libre que le dé cobre complicarse y morir usted tiene la libertad de elegir vivir o morirse por esta enfermedad o sea esa es una opción el problema es que cuando usted elige enfermarse complicarse morir complica el resto de las personas incluidas su familia tenemos un comentario doctor nos dicen buenos días el año pasado me pusieron dos dosis de astrazeneca no me pude poner la tercera dosis porque me enfermé y perdí el refuerzo y en el caso de este año me pusieron la sputnik live este año necesito alguna otra vacuna o un refuerzo de sputnik live ella tiene tercera dosis perdió el refuerzo teóricamente pero ya tiene su otra dosis yo le recomendaría que cumpla el esquema para este año es decir yo creo que en el ministerio de salud no sé si con el sputnik live le dicen al mes o a los dos meses pero lo que yo manejo es que el mes están poniendo la segunda dosis es decir el ministerio de salud comenzó en nicaragua un esquema nuevo como el año pasado que para mí me parece bien porque aunque las cifras de vacunación se vean alta a nivel regional hay gente que no se ha puesto ni una sola vacuna y me parece increíble y lo confirmo porque algunos de ellos son familiares míos que no se han vacunado y de cómo es posible que no te vacune es más he cometido el error de decirle si te preguntan si sos pariente mío decirle que no nos conocemos pues vos fuiste adoptado no sé algo así porque como es posible le digo que no te vacune es así es así me parece increíble porque un familiar mío no se vacune porque por tres mil razones me da tres mil razones de que no es posible que no se va a morir que es inmune que a lo mejor ya le dio y no le pasó nada es decir estados unidos que quería terminar esa idea la enfermedad no se puede ocultar yo puedo decir de que a mí no me va a dar conozco médicos que dicen que no le va a dar porque lo mejor es que te dé la enfermedad y van a resistir ellos y algunos resisten y les gusta ver cómo crecen las papas desde abajo entonces pues algunos han tomado esa decisión no se vacunaron le dio el virus y ahora están viendo cómo crecen las papas desde abajo verdad en la tierra estados unidos luego de que suspendió el uso obligatorio de mascarilla ya subió del noveno décimo lugar que estaba en los países con más kobe en el mundo subió al cuarto lugar y a mí no me asustaría que en dos tres semanas suba al segundo o el primer lugar donde estuvo casi todo el tiempo en la pandemia porque porque lamentablemente a pesar de ser un país altamente tecnológico con los mejores recursos médicos la administración política en el tiempo de la pandemia fue un desastre eso confirma el hecho de que estados unidos tuvo uno de los lugares preferenciales el primer lugar en fallecido y en casos de contagio hay que entender de que si no aprendemos con la kobe 19 un cambio de comportamiento en mi estilo de vida yo no sé qué otra plaga tiene que venir para que la gente comprenda que tiene que comer saludable hacer ejercicio visitar al médico constantemente usar mascarilla no por la pandemia en león y chinandega en verano hay que usar mascarilla de tela humedecida para no respirar el polvo que se genera en esa zona si usted va al mercado con tantas personas que andan por ahí junta usted use su mascarilla aunque no exista pandemia porque hay un alto riesgo de que usted adquiera cualquier gripe que no lo va a matar pero le va a quitar los tres días que le dé la gripe y va a ser complicado andar tres días con gripe cualquiera que sea el uso de la mascarilla tiene que permanecer en algunas condiciones especiales por ejemplo los médicos nos ha enseñado yo les puedo asegurar de que yo soy uno de los médicos que reconocí que antes de la pandemia en algunos procedimientos no usaba mascarilla digo como es posible que en este procedimiento no usara mascarilla ahora el uso de la mascarilla me recuerda que en ciertos procedimientos que no tienen nada que ver con la pandemia que tengo que proteger mi vida respiratoria tengo que protegerme de posibles contactos de gérmenes de los pacientes si yo creo que la pandemia ya terminó pues estoy creando una burbuja de un mundo personal que no es el mundo real en donde la variante ómicron o la delta que siguen en nuestro país nos puede afectar y nos puede complicar y nos puede provocar una secuela importante o la muerte la vacunación está disponible en los centros de salud es increíble que la gente no agarre su pie y vaya a vacunarse ahora el año pasado y este algo que me gustaría que la gente lo tome con la seriedad del caso el año pasado cuando empezaron a venir bastantes dosis de astrazéneca hubo ahí un comentario público de que la vacuna estaba vencida personalmente me llamó un familiar y otra colega y me dicen mira cómo es posible que te pusiste la pfizer esta está vencida de hace tres meses bueno le digo yo te confieso que cuando me vacunaron yo mire el frasco pero mire solo si decía pfizer o qué vacuna decía pues porque quería ver la pfizer que me aplicaron es una pfizer de manufactura europea no es la estadounidense que pasa como la covichil y astrazéneca astrazéneca echa en europa y la otra echa en india la covichil es la misma componente yo tengo que confiar en el ministerio de salud entonces porque yo confía en la enfermera porque yo creo que una profesional de la salud y me va a poner algo que me va a ayudar en mi salud verdad ahora si usted tiene tanta desconfianza cuando lo vaya a vacunar pídale la enfermera que le muestre el frasco usted mira la fecha de vencimiento y mire el nombre de la vacuna si es tanta la desconfianza verdad es decir es increíble como se hacen campaña en contra de la vacunación para que la gente no se vacune yo por eso manera de dar el ejemplo pues me vacuno y pongo la foto en mis redes digo aquí que me vacune para que vean que tienen que vacunarse porque si no se vacunan las complicaciones pueden ser más graves hay quienes todavía andan con el tema de cuál vacuna es la mejor y andan escogiendo vacuna y desperdician la oportunidad que les llega a su hogar o a su centro de trabajo de vacunarse me gustaría que dé un mensaje en unos minutos respecto a eso pero hay comentarios también así es a los comentarios se suma una madre de familia quien dice mi hija de 8 años de edad tiene su dos dosis de pfizer la primera se la aplicó el 22 de diciembre del 2021 y la segunda el 12 de enero de este año 2022 se supone que toca ahorita en junio de este año un refuerzo 8 años de edad tiene 8 años dosis no sé dónde se habrá puestos a pfizer por aquí en nicaragua bueno sí sé de gente que se ha puesto pfizer menores de 12 años pero no sé aquí aquí no ha venido una pfizer al menos que yo maneje una pfizer con dosis pediátrica hasta donde yo manejo no sé cómo hizo para ponerse esa pfizer pero suponiendo que fue una pfizer de dosis pediátrica pues la dosis a los 21 días y como niño no está dentro de la prioridad de ponerse refuerzo miren recuerden que desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy los grupos poblacionales de riesgo son los mayores de 50 años o el que tenga una enfermedad crónica como cáncer no sé bueno sí como cáncer como a ver obesidad lupus eritematoso sistémico no sea alguna enfermedad que si te da la COVID te puede complicar enfermarte tener secuelas y morir entonces en los niños hay que cumplir el esquema que esté establecido si ya tiene una dosis pues que se ponga la segunda dosis a los 21 días o a las cuatro semanas y ya va a estar completa otro detalle importante con esto de la vacunación es que la gente está preocupada por los nombres y la combinación de vacunas es decir yo me puse sputnik y me apliqué pfizer este año yo asumo que mi sputnik ya los anticuerpos no existen porque la última dosis fue en septiembre es decir fue hace ocho meses entonces yo inicio este año un nuevo esquema de vacunación con pfizer una hoy y una en 21 días y para este año ya quedó protegido hasta más o menos para diciembre entonces este año yo cumplo mis dos dosis de vacuna y más o menos si me vacuné y se desarrollaron defensa voy a estar protegido hasta en diciembre de este año porque la enfermedad sigue el virus sigue y no vamos a tener probablemente hospitales colapsados yo creo que eso no va a pasar nuevamente pero si yo no quiero andar enfermo con cuatro días con dolor de garganta durante diez días y con molestias que me impidan laborar que me impidan trabajar entonces yo prestí que no sé si me va a dar una consecuencia grave de una complicación porque tampoco sé si me va a dar omicron o me va a dar la variante delta entonces como yo no sé eso tenemos que seguirnos cuidando e inducir y promover hacer espacios como esto para decirle a la gente la pandemia todavía está vos que estás ahí en casa que salí al colegio a dejar a los niños eso es y bueno no me asusta de padres que le dicen come saludable y se están tomando una gaseosa y al niño le obligan a comerse brócoli cocido entonces yo veo a gente que va al colegio los niños disciplinadamente van con su mascarilla bien colocada y la mamá va sin mascarilla ya eso da antitestimonio del padre que sos o de la madre que sos verdad porque si sos una madre que le dice al niño use mascarilla y vos no usas sos antiejemplo de una buena madre o de un buen padre entonces hay que ser consecuente tenemos que inducir a toda la familia que se cuide porque ese ejemplo le da a la familia lo da a los vecinos y lo transmitimos hay gente que en el supermercado te dice se podría separar un poquito por favor como salen un meme popular siento que me respira aquí en la nuca le ojo podría hacerse un poco más para allá estamos en pandemia hay que cuidarse importante la pandemia existe tenemos que seguirnos cuidando y la herramienta que estamos no aprovechando que se llama vacunación hay que ir a buscarla hay que aprovechar a los grupos del ministerio de salud que andan casa a casa ya es el colmo pues yo he visto gente que llegan a la casa y le dicen no no me voy a vacunar y voy a llegar a gente que pregunte qué vacuna es la que andan poniendo no es que esa no mejor voy a esperar en otra jornada y que me pongan la que yo considero que ahora si usted piensa salir del país podría tener la suerte como yo la tuve de decirle a las muchachas fíjese que es que yo pienso pues hacer un viaje porque había sputnik también y yo pues si me pongo el sputnik bueno voy a poder entrar a otro país me dice también tenemos Pfizer se la podemos poner tuve la opción de elegir si usted no tiene pasaporte y no tiene visa para ningún país póngase la que está porque de aquí a que saque el pasaporte ya se le vencieron los anticuerpos y cuando ya tenga el pasaporte y la visa pues usted busca cómo ponerse una vacuna que le permite entrar a otro país mi recomendación final si tiene dudas siga a un médico siga a un medio de comunicación que le esté dando información sobre este respecto siga llamando al número del ministerio de salud preguntando por la vacunación sigase cuidando use mascarilla del ejemplo a los demás vaya vacúnese suba la foto su facebook para que más personas sean el buen ejemplo de salud y cambie su estilo de vida usted tiene la inteligencia suficiente para los que creen en dios que dios se la regaló póngala en práctica haga uso del sentido común y para los que no creen en dios así como cuidamos el planeta hay que cuidar también nuestro cuerpo gracias doctor gracias por acompañado gracias por su respuesta que dio a la audiencia a través de los comentarios que hizo a través de facebook canal 10 nicaragua de esta manera hacemos una pausa comercial ya regresamos con más de acción 10 de la mañana qué bueno que nos pueda continuar acompañando y nos vamos en este momento a conversar un poquito sobre un tema interesante el colon irritable esos tratamientos el padecimiento también que nos puede predisponer a padecer de esto pero está con nosotros nuestro coloproctólogo el doctor carlos andrés martínez vega muy buenos días doctor gracias por estar con nosotros nuevamente buenos días odelín muchas gracias por invitarme el día de hoy en acción 10 en la mañana quiero aprovechar la oportunidad y unos minutos para dedicarles unas palabras muy sinceras y muchas felicitaciones a nuestro personal de enfermería de toda nicaragua que el día de ayer se celebró el día internacional de la enfermera y del enfermero por tal razón quiero darles un abrazo y un agradecimiento especial por todo ese esfuerzo que ha hecho especialmente en nicaragua en todo el sector salud y que son un apoyo de nosotros los médicos día a día para brindar una atención de calidad a nuestro paciente principalmente al personal de enfermería de todos los hospitales de todos los centros de salud y en especial a las enfermeras que trabajan como personas como el personal capacitado y muy bien entrenado del hospital vivian pelas y del centro quirúrgico santa gema de masaya excelente mis felicitaciones a ellas doctor cuando hablamos de este padecimiento de colon irritable estamos hablando luego de una cirugía o luego de algún tipo de alimentos o luego de algún tipo de tratamiento que nos puede predisponer a padecer y cuál es la sintomatología bueno el colon irritable odily representa en aproximadamente un 40 50 por ciento de nuestra consulta a cualquier médico y principalmente los médicos especialistas que vemos el sistema del tubo digestivo el colon irritable se caracteriza por la sintomatología que la persona aqueja que es distensión abdominal es decir se siente la persona como un embarazo de dos a tres meses se siente inflamado con muchos gases asociado a un dolor abdominal que se va y se viene es decir un dolor tipo cólico el cual en algunas ocasiones provoca hasta pérdida de asistencia en un trabajo por la intensidad de este dolor obviamente el síndrome del colon irritable el diagnóstico de esta enfermedad es clínico es decir nosotros como médicos le realizamos ciertas preguntas al paciente cuando llega a nuestro consultorio y nos basamos en unos consensos clínicos y criterios que se han realizado los expertos a nivel internacional que se conocen como criterios de roma ya hay diferentes consensos de estos criterios y en base a eso nosotros determinamos si la persona presenta un colon irritable algo importante que debo mencionar odily es que el colon irritable tiene íntima relación con la alimentación que esté realizando la persona además de eso con el nivel de estrés o de ansiedad que esté viviendo en su vida cotidiana ok cuando hablamos el nivel de estrés doctor hay muchas enfermedades o padecimientos que siempre están teniendo conexión con el estrés efectivamente hay varias enfermedades que existen y tienen una íntima relación con el estrés actualmente los expertos consideran que el colon incluso es el segundo cerebro verdad por las hormonas que liberan nuestro cerebro y las hormonas que se relacionan con la ansiedad o la depresión o el estrés es por eso que en algunos momentos alguna persona un ejemplo cuando anda estresada ya sea por los estudiantes porque van algún tipo de examen que van a una entrevista laboral o un problema familiar le puede provocar un colon irritable con diarrea es decir en vez de evacuar diario normalmente de consistencia sol y de consistencia firma empiezan a ir al baño a evacuar líquido entonces es un síndrome de colon irritable el cual se relaciona con la ansiedad o el estrés que puede estar pasando la persona en ese momento de su vida y hay algunas de las consultas también al 22 22 7 8 0 8 que usted desea realizar aquí está nuestro especialista con gusto me va a atender de igual forma o damos lectura algunos de los mensajes que recibimos a través de nuestra red en facebook y nos pregunta por acá que tomar tengo deseo de defecar y cuando estoy en el baño tengo fuerza excesiva que puedo tomar también puede ser asociado a estreñimiento el problema del colon irritable muy buena pregunta la de ese televidente el colon irritable un patrón es el estreñimiento y el otro patrón el otro extremo en la diarrea obviamente esta persona debe de tomar bastante agua bastante líquido una dieta rica en fibra y evitar pasar más de cinco minutos sentado en el baño para evitar el pujo evitar que las paquetes hemorroidales se enfermen y luego produzca algún tipo de sangrado anal tenemos la llamada muy buenos días adelante le escuchamos buenos días si buenos días le habla el señor oscar porfirio picado arriba dígame don oscar buenos días buenos días estábamos viendo ahí la consulta del médico problema de colon si cuál es su consulta este ese problema que está ahí él dice el del doctor ray y todos esos síntomas estoy padeciendo como no gracias por llamarnos y quizás nos deje el nombre completo y el número de teléfono me imagino que deseará verdad una consulta doctor a veces esos dolores o esa sintomatología de la que usted habla puede confundirse con otro tipo de padecimiento que hacer o cómo identificarlo directamente bueno en algunas ocasiones el colon irritable se puede confundir con síndrome dispéctico es decir con una gastritis aguda o el dolor abdominal si es al lado derecho recordemos que el colon mide aproximadamente 1.2 a 1.5 metros que inicia al lado izquierdo de nuestro abdomen y también abarca en el centro del abdomen y el lado derecho del abdomen por tal razón ese dolor abdominal si la persona a pesar del medicamento a pesar de los cambios en la dieta a pesar de los cambios en sus hábitos de actividad física continúa con el dolor abdominal debemos realizar otros estudios complementarios entre ellos un ultrasonido abdominal para descartar que la persona tenga piedras en la vesícula o si en un dado caso es del género femenino descartar que tenga quistes de ovario o algún problema en su útero y segundo hacer también un estudio endoscópico que es la colonoscopía diagnóstica que es el método de elección para estudiar el colon y así determinar y descartar otras enfermedades que se pueden presentar en esta parte del tubo digestivo que es el colon como no qué recomendaciones dar en cuanto a la alimentación a nuestros amigos televidentes y no solamente esto es para personas adultas también los jóvenes pueden estar padeciendo de colon irritable o algún niño doctor la mejor recomendación odily es conocerse a uno mismo es decir nosotros podemos ir a visitar a un médico podemos también hacer una visita al nutricionista sin embargo sólo nosotros nos conocemos nuestro cuerpo y nuestro organismo un ejemplo si yo en un dado caso como en mi casa brócoli y siento que me empanzó el estómago me empanzó el abdomen debo de evitar ingerir está este vegetal entonces ahí es importante conocer y hacer una lista uno mismo qué alimentos como decimos popularmente me caen bien o qué alimentos me caen pesados verdad sí y obviamente hay ciertos alimentos que cuando uno tiene colon irritable debe de evitarlo como es el uso del repollo el uso de la yuca en exceso no se debe no se debe de ingerir el uso del brócoli del coliflor porque son alimentos que producen mucho gas a nuestro interior y producen la distensión abdominal otro elemento que hay que ayudar y cambiar en el colon irritable principalmente en el tipo que se acompaña de estreñimiento es realizar una actividad matutina es decir caminatas correr por lo menos media hora diario ingerir las suficientes líquidos principalmente agua por lo menos de 2 a 3 litros de agua diario que eso nos va a ayudar a evitar el estreñimiento la bebida gaseosa doctor pueden perjudicarnos obviamente la bebida gaseosa recuerda recordemos que ven llevan carbonato el carbonato produce gas y el gas no puede producir mayor distensión abdominal y hay algunas personas que la distensión abdominal es tan severa que incluso el botón del pantalón ya sea hombre o mujer no se lo botonan a veces verdad entonces y provoca dolor ahí donde radica la importancia del cambio en el hábito alimenticio de tomar bastante líquidos naturales y tratar de comer lo más sano lo más sano posible frutas vegetales evitar los alimentos que tengan exceso de grasa de condimentos que puedan provocar ya sea el patrón de estreñimiento o el patrón de diarrea gracias doctor carlos andrés martínez vega por esa información recuerden ustedes ahí veíamos los números de teléfono en pantalla si usted desea hacer alguna consulta a nuestros especialistas coloproctólogo hay que siempre tener prevención ante todo esa es la idea de la salud hacemos una pausa y volvemos gracias amigos televidente por continuar con nosotros y hoy es viernes y es un viernes de aprendizaje sobre la fauna nos encanta siempre nuestro segmento mundo animal porque conocemos sobre la fauna y también hoy vamos a conocer sobre la segunda ave no voladora más grande del mundo cuáles serán esto los hemos esta exótica ave es además la tercera más pesada y alcanzan los dos metros de altura y pesan unos 45 kilogramos en su edad adulta christopher tuvo la oportunidad de conocer y estar cerca de este hermoso animal y en el zoológico nacional nos presenta las imágenes y los detalles en el segmento mundo animal cuando hablamos de australia no podemos evitar pensar en su increíble fauna en esta ocasión en nuestro segmento mundo animal conoceremos más sobre estos elegantes animales de gran tamaño los emus consideradas las segundas aves no voladoras más grandes superados sólo por el avestruz los emus están dentro de la familia de las aves corredoras originarias de las grandes llanuras australianas es un animal pues que llega a medir hasta que ya con la cabeza levantada casi sobrepasan los dos 20 metros dos 30 metros aunque físicamente el macho y la hembra no tienen diferencias existen pequeños detalles como el sonido que emiten y la postura que adoptan en el cuello sobre todo en la época de celo en la naturaleza si ya te pueden vestir y te da dos patadas en el pecho y te puede hasta matar porque patea duro puede ser tu defensa una patada bastante grande bastante grande y pesada y la tiene apta con esos dedos que tiene la tiene apta para correr duro pues corren hasta 45 50 kilómetros por hora el comportamiento del emu es de carácter tranquilo y tienen tendencia a ir en rebaño o en grupos salvo en la época de apareamiento y sorprendentemente suelen emparejarse de por vida son capaces de recorrer largas distancias diarias con mucha potencia en sus fuertes patas y viven más los machos son los encargados del proceso de incubación que dura unos 50 a 54 días no abandona el nido y crían a los polluelos durante unos 6 a 9 meses hasta que estos se independizan conozca más sobre los emus visitando el zoológico nacional con imágenes de roger sánchez para acción 10 christopher guevara con imágenes de roger sánchez para acción 10 christopher guevara